Más de clima contigo Raquel, cuéntanos. Así es Carlos, bajo los efectos de la tercera ola de calor en la República Mexicana, al menos 22 estados con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. Ya lo estabas comentando tú, las sensaciones térmicas pueden ser hasta de más de 50 grados. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura más alta de las últimas horas fue para Monclova en Coahuila, el termómetro marcó más de 42 grados. Y efectivamente también se pueden presentar algunas lluvias en partes de Durango, Oaxaca y Chiapas y es que tenemos canales de baja presión en el interior de nuestro país que van a dejar algunos nublados. Saltillo con 35 grados en Monterrey, hoy tremendo calorón con 40 grados, solo pocas nubes. Tiempo seco en el sector para Ciudad Victoria, Tampico, Durango a los 33 grados de las pocas ciudades con temperaturas más frescas. Tijuana en donde hoy van a alcanzar los 21. El tiempo seco y caluroso en Mexicali, Hermosillo, Juárez, Chihuahua, en donde la temperatura para hoy será de 39, Culiacán 42 grados, mientras en La Paz, Los Cabos habrá tiempo seco y las temperaturas 33 a 34 grados. Muchísimo calor también se ha sentido en la ciudad de Guadalajara, en Calisco. Hoy no va a ser la excepción, pues la temperatura se va hasta los 39 grados, el cielo totalmente despejado. Con muchísimo sol también en Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Acapulco, ya lo estaba comentando Charlie, también se ha sentido muchísimo calor. La temperatura 32 grados, pero las sensaciones térmicas son mucho más elevadas. En San Luis Potosí la temperatura hoy hasta los 35, en León 37, Querétaro 34, Morelia 35 grados, Guanajuato se va a los 34, Secos, Pachuca, Tlaxcala, Puebla totalmente soleados. La Ciudad de México 32 grados para hoy, Toluca 28 grados. Recordemos que además de que hay que cuidarnos del calor también, de los índices de rayos ultravioleta que se han mantenido bastante altos, así que es indispensable utilizar un bloqueador solar por arriba de factor 30, la ropa ligera de colores claros, evitar exponerse al sol entre el mediodía y las 5 de la tarde. Por supuesto que lo hemos platicado, la hidratación es fundamental. Y no es solo con agua, sino también es con un suero oral. En cuanto a la península de Yucatán, seca, caluroso en media con 39, Campeche con 38 grados, Secos, Cancún, Cozumel y Cetumal, lluvias para Tuxta Gutiérrez y para Tapachula, Villahermosa con 40 grados, el Porta de Veracruz totalmente espejado a los 34, Secos y Calurosos, Cornavaca y Oaxaca con 33. Vamos contigo, Charly. ¡Gracias!